¿Cuál es el número de los paquetes de más o de menos? Ahí tenemos 283 de más. ¿Qué pasa con eso? Si los paquetes son violados, ¿cómo nos pueden pedir certeza? ¿Cómo pueden pedirnos que les creamos si los paquetes llegan mal? El dato de cuántas boletas tendrían que llegar a la urna, a la casilla, nadie lo sabe, ni el presidente. Hay que solicitarlo al IFE. Nosotros lo hicimos. Tenemos ahí las hojas certificadas por el IFE de cuántas boletas tenían que haber llegado. Y nosotros hicimos esa comparación y nos dimos cuenta que hay de más o de menos. Ahí se empieza el fraude. Después, ¿por qué aparecen casillas con votos de más? ¿O por qué aparecen casillas con votos de menos? Pues porque los paquetes fueron violados. Y si los paquetes fueron violados antes que la gente pusiera su voto, ¿qué no harán cuando ya la gente puso su voto? Ahí también tenemos actas falsificadas. Pedimos al IFE copia certificada de todas las actas de la elección. Cuando sí nos las envió, hubo algunas en donde se pueden dar cuenta ahí, están diferentes, son calca, tendrían que ser iguales. Y son diferentes. ¿Para qué el IFE falsifica actas? ¿Por qué lo hace? Eso pide que entonces les creamos. ¿Por qué debo de creerles? Si falsifican actas. ¿Cuántas actas podemos hablar? No, no te puedo decir yo ahorita el dato, te lo puedo investigar. Aquí tenemos las que no metimos a impugnación. Porque estas se quedaron fuera por falta de tiempo. Y por eso es que tenemos algunos ejemplos. Pero yo en este momento no tengo el dato y te lo voy a investigar para que lo tengas registrado, porque no soy la abogada que llevó el caso. Pero te lo investigo y te lo digo. Aquí por lo menos tenemos una. Y con una acta que falsifiques, con una. No necesitas falsificar dos ni tres. Con una. Falsificar es un delito del orden común. No es un delito electoral. Es un delito del orden común. ¿Y no les han resuelto nada? No. Pues no, no han resuelto nada a nadie. Seguimos peleando. Seguimos luchando. De nada. Grupos de choque. Se apoderan imponiendo el terror. No. Lo peor de esos grupos de choque, en especial del PRI, es que son solapados por el gobierno estatal y gozan de total impunidad. Sus líderes o lideresas saben que tienen un precio muy especial conducirse de esa manera. Porque lejos de ser castigados por amedrentar durante la jornada electoral y ocasionar un clima de inestabilidad, son protegidos y se sienten con tal protección, como el caso de la agresión a Laira Sanzores, en una colonia de Campeche, donde los violentos pasaron de ser victimarios a víctimas. Y en cumplicidad con sus líderes y el gobierno, acumen impunemente en una farsa para crear la percepción de que la violencia viene de parte de los que luchan porque la jornada se desarrolla sin sobresaltos.